hola chicos física 121 3 electricidad me parece que al final del vídeo anterior dije que ya no habría más de teoría bueno es que he olvidado o no había dado una cosilla que seguramente le gustan les gustan mucho a tus profes y que la van a preguntar mira cuando enri forr el fabricante de coches empezó a no hacer los automóviles de uno en uno sino que puso las piezas en fila en una especie de vía y colocó a los obreros al garante otro obrero otro obrero otro obrero otro obrero otro obrero y los coches todavía desmontados a piezas trozos iban pasando así y el obrero no se movía este obrero le ponía un tornillo mientras el coche va pasando ya lo había puesto cuando acababa de poner el tornillo ya tenía otro coche delante para poner otro tornillo este les apretaba se dio una palanca este ponía el parachoques este tal este tal y así en una cadena al final había empezado el coche sin tener nada cada obrero le había ido poniendo un poquito y acababa saliendo el coche completo esto fue trabajar en serie y es que una serie es un conjunto de cosas en línea estamos bueno ya se ha aprendido supongo que a lo mejor ya lo sabía seguramente lo sabías que una serie es algo alineado una serie de ejercicios pues la línea puede ser horizontal vertical inclinada como sea bien ahora bien hay muchos libros o resúmenes o estudios donde tú has dicho o donde tú has leído y los los derivados de la leche son y empieza el queso el kefir el yogur las natillas el no sé qué no sé cuál es decir un solo producto de un solo producto salen muchas ramificaciones y decimos que son derivados compara esta estructura la primera de una serie y la estructura del algo que está en derivado o que ha hecho esto vamos a colocar a nuestras resistencias a esas que cuando pasaba la electricidad se ponían incandescentes calentaban la leche el agua para ducharnos el ambiente el aire el aire del secador si lo miras tú por el tubito del secador verás que están esas esas alam esos alambrecitos enrollados que son las resistencias por ahí cuando enchufamos hacemos pasar la corriente se ponen calientes el aire pasa entre ella y sale el aire caliente bien pues las resistencias se pueden colocar como los coches del señor Ford en serie es decir por aquí viene un cable una corriente eléctrica y tú colocas aquí la primera resistencia y luego dices bien continúa el cable se supone que este cable será un buen conductor que al ser buen conductor pasan los colombios elegantemente y además deprisa y ni se molestan no calientan el cable para nada porque han pasado súper cómodos ahora cuando entran aquí ya sabes y lo ponen pues calentísimo aquí vuelven otra vez al cable bueno pues esto no se calentará pero si ahora dices tú ah pues voy a poner otra resistencia vale pues otra resistencia cabe pues voy a poner otra y así las que quieres las que quieras si te das cuenta estas resistencias están puestas como en los coches perdón de la cadena de la fábrica del señor Ford están en serie ya te habrás imaginado que si esta resistencia por ejemplo tuviera tres ohmios esta tuviera cuatro ohmios porque es de distinto metal más resistente o porque es más larga ya sabes tú que la resistencia era mayor cuanto más larga fuera y menor cuanto mayor cuanto más gordita fuera el cable su sección pues bueno si son del mismo cable y aquí has enrollado dos metros y aquí has enrollado dos metros y medio bueno pues ya tienes que esta tiene tres ohmios y esta tiene cuatro y en esta miren no he cogido tantos metros solo he enrollado menos metros y resulta que tiene una resistencia de dos ohmios la letra omega que resistencia tiene todo este tramo pues facilísimo como este tiene este cable tiene resistencia cero y este tiene resistencia cero es decir que no oponen resistencia pues es prácticamente como si estuvieran juntas todas juntas todas en una sola o sea que resistencia total si esto lo habíamos llamado R sub 1 este lo habíamos R sub 2 y este lo habíamos R sub 3 pues nada dejo la resistencia total de este circuito puesto en serie es R sub 1 más R sub 2 y más R sub 3 y a correr en este caso concreto pues era 3 y 4, 7, 7 y 2, 9 9 ohmios cosa más fácil y más tonta y más lógica imposible vamos a ver ahora con la segunda estructura la estructura derivada derivada verás resulta que tenemos aquí un generador una pila un aparatito de esos de motor que brrr y te hacen electricidad la dinamo la dinamo de tu bicicleta cualquier cosa que genere electricidad un poquito de viento bien normalmente se puede representar o se representa así por dos plaquitas una más pequeña que otra y esto es el símbolo del generador por aquí sale la electricidad bueno sale solo por un sitio la metemos por aquí por el circuito con un conductor que no ponga resistencia buenísimo no vamos a poner plata pero si cobre por ejemplo y al llegar aquí le decimos bueno pues tienes que cerrar el circuito pero entonces ¿qué hacemos? bueno mejor te lo voy a poner desde aquí aunque va a ser lo mismo viene por aquí la corriente llega aquí y al llegar aquí le decimos para pasar al otro lado te voy a dar varios caminos y la corriente dice ah y yo puedo pasar por donde quiera si, si tú vas a elegir por el camino que quieras oye es como si te dicen que tienes que pasar de este sitio a este sitio y hay tres pasillos tú dices ah pues cojo el que quiera ¿eh? ¿me entiendes? si tú a una clase le dices una clase de muchos niños las que me gustan a mí pues les dices oye para ir de aquí allá podéis ir por estos tres caminos uno, dos y tres pues todos los niños ¡uh! pero piensa tú con lógica resulta que hay un camino entre zarzas y solo pueden pasar de uno en uno hay otro que ya no tiene apenas zarzas pero hay algunas matas de algunos ramajos y ya pueden pasar casi de dos en dos sin tropezar y hay otro ancho y ¡buah! asfaltado y todo como una carretera si quieren llegar pronto y los colombios como los niños quieren llegar los primeros a todos los sitios ¿querán? poder meterse por el ancho por el que no ofrece resistencia si no tiene resistencia es el que menos resistencia tiene entonces voy a poner aquí varios pasillos en forma de resistencia mira una resistencia una resistencia y aquí ahora cogemos otra vez cobre y la llevamos hasta el circuito de aquí con cobre también hacemos otra resistencia de distintos ohmios y la llevamos ahí y por último vamos a meter tres podemos meter tres cuatro cinco seis ocho las que quieras piensa que cuando te digo resistencias pueden ser bombillas porque una bombilla es una resistencia metida en una pollita de cristal pero es una resistencia entonces de los dos cables que llegarían si esto fuera una bombilla me permito cambiarte luego un momento te pongo la resistencia de la bombilla la meto en su capricho pongo aquí el casquillo y entonces uno de los dos cables que llega a la bombilla viene de aquí se mete la bombilla hace así sale y se viene por aquí pero bueno no es el caso de meter una bombilla te lo he puesto por si acaso decías oiga es que yo resistencias de sal no veo a diario veo bombillas secadores todo bueno pues ya las tienes oiga mire estas resistencias si están en derivado porque al llegar aquí la electricidad puede derivarse ir por aquí ir por aquí o ir por aquí por el lado que quiere lo importante es que lleguen aquí ¿para qué? para volver otra vez al generador a coger de nuevo potencia energía ¿sabes? porque claro al producir calor aquí se han quedado agotados bien ¿te has dado cuenta que estas resistencias están formando paralelas? hombre estas son líneas paralelas en matemáticas ¿no? para veras pues a este modo de colocar la resistencia se le llama en derivada porque miraron esto y otro dijo ah pues yo he mirado esto ¿sí? ¿qué has visto? paralelas pues lo voy a llamar también en paralelo o sea que tienes dos maneras de llamar esta estructura ¿eh? en derivadas o en derivado ¿eh? y en paralelo de las dos maneras se puede decir es lo mismo ¿eh? es lo mismo sería no sería hemos visto que no es lo mismo bueno mire vamos a imaginar que esto es la resistencia uno esta es la resistencia sub dos y esta es la resistencia sub tres este es el punto A este es el punto B desde aquí ¿eh? hasta aquí pasan ¿por dónde? por donde quieran luego veremos a ver qué es lo que hacen realmente ¿eh? pero pasan por donde quieran lo importante es que todos tienen que llegar aquí y de aquí a aquí hay una diferencia de potencial ¿eh? de potencial de A potencial de B pues hay una diferencia de potencial que vamos a llamar V que es el voltaje de todo la instalación si fuera el voltaje normal en unos países funciona 125 voltios en otros funciona 220 si fuera una pila pequeña sería de voltio y medio si fuera una pila de móvil sería de 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 3 voltios me parece que son si fuera una batería de coche son